Y fíjense que continúa la feria del condado de San Diego en los terrenos en del mar y el de hoy nos acompaña Nelly Cervantes que nos va a platicar de qué podemos esperar este fin de semana. Nelly, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Desmayada pero feliz aquí con ustedes. Ándale, cansada pero contenta. Dinos. Sí, hay mucho que ver, hay mucho que hacer, este, tenemos conciertos, hoy tenemos a Jeff Dunham, mañana va a estar Darius Rucker, el sábado Hunter Hayes y el domingo va a estar Ramón Ayala para los que les gusta, este, la música grupera. Ándale. Este, hay mucho que ver en las exhibiciones, ya ves que este, ya te ha tocado ir a ver muchas cosas a ti, tenemos exhibición temática, hay gente que se acuerda de este disco de Abbey Road. Claro. Me lo prestaron unas compañeras. Tómale. Si te quieres tomar esta histórica foto, tenemos pintado el piso en la exhibición temática y la parte de atrás. Ajá. Tú te llevas tu, tu celular, tu cámara, lo que tú quieras, te tomas tu foto como los Beatles. Para los que son súper fans de los Beatles. Qué padre. Tenemos, tenemos esta reproducción en grandote, si te quieres ser parte de los de Search and Purpose Loving Hearts. Te quieres colar por ahí, ¿verdad? Si te quieres colar, puedes. Ajá, está buena. Esta foto no la tenemos en grande, pero pues hay muchas cosas que ver ahí en la exhibición temática, como te decía, es la feria este año, recordando los, la, la llegada de los Beatles a Estados Unidos y cómo empezó este fenómeno de la invasión británica. Puedes ver muchas cosas de los Beatles por todas las veces, especialmente la exhibición temática, este, también tenemos una exhibición del presidente Jonas Kennedy, que hay un fuselaje reconstruido de la vía presidencial, te puedes subir a la vía presidencial Viver, sentarte en la, en la, en la oficina oval. Air Force One, muy padre. Este, y hay mucho que ver, pues obviamente tenemos con las exhibiciones y concursos que hicieron antes de la feria, que hicieron fotografía, este, de pasatiempos, este sábado tenemos el festival de vino, que también fue este, un concurso que se hizo antes de la feria, va a haber vinos del, del Valle de Guadalupe, también nos gustan los vinos mexicanos. Ajá. Entonces la gente puede ir a ver, puede ir a probar, este, si quiere, hay un pase para probar todos los vinos, y también va a habernos un maridaje con los chefs mexicanos, Javier Plasencia, Franco, la Guerrerense, ahí está toda la información en la página de internet, en feriasandiego.com. Y para los conciertos que nos mencionaste en el principio, ¿para cuáles necesitan boleto, y cuáles ya incluye el concierto, tu boleto de admisión? Mira, casi todos los conciertos de la feria son gratis con tu boleto de entrada a la feria, excepto cuatro, y tres de los que siguen, que viene siendo el de hoy en la noche de Jeff Dunham, el de Darius Roker, que es mañana, el de Hunter Hayes, que es el sábado, y la próxima semana de Tony Braxton, son los únicos que ocupan boleto. Ok. Pero todos los demás boletos, este, digo, todos los demás conciertos que, que ves en la lista de de la feria, son gratis con tu boleto de entrada a la feria, si quieres comprar asiento reservado también se puede, puedes ver todo ahí en la página de internet de la feria, feriasandiego.com. A ver, hay que refrescarles un poquito la memoria a la gente que está en casa, Nelly, ¿hasta cuándo estará la feria abierta este año? Mira, empezamos este sábado el 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 siete de junio, nos vamos a seguir de correos al seis de julio porque cuatro de julio cae en viernes, entonces, dijimos, vamos hasta el fin de semana. Este, vamos a ser cerrados todos los lunes y los primeros dos martes, por eso sí que van este próxima semana, acuérdense muy bien que la próxima semana o se ha cerrado lunes y martes. Ah. Y de ahí para el real nada más, los lunes está cerrado. Este, también estamos mandando información cada ratito en Facebook, tenemos este, la cuenta, el fanpage de la feria que es feriasandiego también. Perfecto, y hablando de Facebook, Nelly, y tengo que admitirlo, algo que me gusta siempre que vienes, nunca vienes con las manos vacías. Porque la gente, tu gente, le encanta la feria, y tus sedes también los quieren chiqueas, así que trajimos paquetes familiares. Y aquí tengo cuatro boletos, bueno, cuatro paquetes familiares que vamos a estar regalando a través de nuestra página de Facebook. Luna, aquí está, mira, acá, acá, ahí está. Mira nada más, uno de estos, uno de estos cuatro paquetes familiares podría ser su familia, señores, entonces pónganse buzos, métanse en nuestra página de Facebook, regístrense, ahí nuestra productora les va a poner una foto para que leen like y un comment, y ustedes se podrían llevar estos boletos para que vayan, disfruten la comida, los shows, los conciertos, y todo lo que hay que ver en la Feria Nelly, como siempre es un gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos.